Trabajaba para algunos colombianos que tenían algunos negocios. Él era una especie de cobrador, si se quiere, pero no era del todo legal lo que hacían estos colombianos y cayó preso Alejo en un momento cuando eran intensamente buscados los dueños de esta empresa por la policía salvadoreña. Casi seis meses han transcurrido de este hecho. Alejo está incomunicado con su familia que desde el departamento de Rivadavia pide la liberación de Alejo, pide tener novedades. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con su papá Mauricio en el día de hoy para saber qué había ocurrido en todo este tiempo. Ellos tenían la esperanza de contar con Alejo ya en nuestro país a finales del año pasado. No pudo ser. Últimamente no tienen mayores novedades concretas de lo que pasa con la situación de Alejo que está detenido en un penal allí en El Salvador y nos decía lo siguiente, Mauricio Arias, a quien propongo escuchar. Estamos sin ningún tipo de novedades. Sigue todo igual. El día 23 de diciembre nos avisaron de Cancillería de que hay una prórroga de la prisión preventiva por seis meses más. Estamos esperando a ver qué dicen de allá de El Salvador con la audiencia que se había solicitado a mediados de diciembre para pedir la libertad de mi hijo y otros chicos más, pero no ha habido ningún tipo de respuesta todavía. Ya ha pasado un mes y de esa solicitud ni todavía nada. Estamos esperando que se comunique Miguel Ángel Piercy a ver qué nos dice. Sinceramente seguimos todo igual, con la misma incertidumbre, sin poder comunicarnos con nuestro hijo. Tenemos que confiar en lo que nos dicen de Cancillería, de que él se encuentra bien. Ahí lo escuchamos entonces, Oscar, lo que estaba diciendo justamente el papá de Alejo. Estamos agotados y desesperados. Marcaba Mauricio Arias y no es para menos. Seis meses que para cualquier persona en una vida normal pueden transcurrir rápidamente, pero en esta circunstancia deben ser los seis meses más largos de la vida de la familia. Un día debe ser una eternidad ya. ¿En algún momento iba a interceder el Papa? También hay un abogado reconocido a nivel nacional con distintos profesionales. ¿En qué ha quedado todo eso? Sí, lo de la intervención del Papa, por ahora no han tenido novedades. Y acerca de Miguel Ángel Piercy, que es el abogado que se ofreció a tomar la causa, que es quien ha tenido contacto con la Cancillería salvadoreña, entre ayer jueves y hoy viernes, iba a mantener contacto con la familia. Pero hasta el momento no lo habían hecho y ellos creen que es porque no hay ningún tipo de novedades que haya llegado desde El Salvador y para no generar falsas expectativas, Piercy directamente prefiere esperar. Pero claro, los tiempos de la justicia no son los tiempos de la familia. Y sí. Ojalá, Oscar, alguien tome cartas en el asunto y les dé una mano desde el punto de vista de la Cancillería para ver si se puede agilizar el trámite y que este chico pueda regresar. Sí, creo que lo que más ha causado, si se quiere, ruido en el seno de la familia de Alejo es esta prórroga por seis meses más. El 28 de enero Alejo va a cumplir seis meses detenido, pero con esta prórroga se prolongaría hasta el 28 de julio, seis meses más, por lo que estaría prácticamente un año detenido ayer en El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!